Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video Buscando Fauna, segundo día en Misiones, segundo día en Puerto Iguazú, hoy amaneció bastante fresco, pero bueno, seguramente va a levantar la temperatura, después del excelente día que tuvimos ayer, vamos a arrancar con algo tranquilo en el balcón, y después vamos a ver qué sale en la tarde, pero vamos a ver qué nos encontramos. ¡Suscríbete al canal! 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 La fauna silvestre no quería darnos respiro ya que mientras estábamos en la pileta del hotel las lagartijas no venían a visitar muy confiadas. La fauna silvestre no venían a visitar muy confiadas. La fauna silvestre no venían a visitar muy confiadas. La fauna silvestre no venían a visitar muy confiadas. La fauna silvestre no venían a visitar muy confiadas. La fauna silvestre no venían a visitar muy confiadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos estamos viendo en la próxima aventura de Buscando Fauna.